Te mando esta carta firmada con sangre porque de veras te quiero En ella te digo que si no regresas de pura tristeza muero El nombre va escrito con mi propia sangre que corre aquí por mis penas Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pasa Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracasé Te mando esta carta firmada con sangre porque de veras te quiero En ella te digo que si no regresas de pura tristeza muero El nombre va escrito con mi propia sangre que corre aquí por mis penas Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pasa Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracasé ¡Suscríbete al canal!